Hoy estamos en la segunda clase del curso de inclusión digital. Está pensado aquí en el vivero inclusivo municipal, justamente como una cuestión inclusiva para los adultos mayores. Una franja etaria que por ahí no encaja o no como sociedad, se nos escapan algunas cositas. Entonces se pensó el espacio para contener a los adultos mayores de la localidad de Funes. Y un poquito a demanda de ellos, que venían planteando, que querían tener algo y demás. Así que surge este espacio. Ya el año pasado, esta es la segunda edición. Y bueno, estamos trabajando a cupo completo. Gracias a Dios. No tenemos más lugar. O sea que esto nos está anticipando que vamos a tener que hacer otra edición más durante el año. Porque hay gente que no se pudo anotar porque estamos, ya te digo, a cupo lleno trabajamos. Están fascinados. Si es por ello, lo harían todos los días. Encontraron acá, ya te digo, un lugar de pertenencia. No solo para aprender lo que hoy demanda la sociedad, que es la digitalización, sino que para ser sociales. O sea que están enloquecidos con el lugar. Y bueno, ellos son los que proponen que esto perdure en el tiempo. Por suerte, ya te digo, es la segunda edición. Y creo que vamos a seguir mucho más. Es lo que nos ha encomendado Rolly desde que asumió. Y bueno, acá estamos poniendo manos a la obra en el proyecto. Bueno, mira, ahora en este momento, que es la segunda clase, están con el uso básico del teléfono. Prendido, apagado, parlantes, micrófono, cosas muy básicas que para los que somos un poco más jóvenes, nos parece algo que no podemos creer que haya gente que no lo conozca. Pero la realidad es que sí, que hay muchos adultos mayores que no tienen acceso a la tecnología y hay que enseñarles desde lo básico. Hoy están con eso. Después, conforme avanza el curso, van a ir aprendiendo. Desde creación de un correo electrónico, creación de redes sociales, ciberestafas, home banking, distintas aplicaciones que hoy en día rigen, estamos atravesados por eso, rigen nuestra vida. Así que bueno, hoy están con el uso básico del teléfono. Bueno, para nosotros, ya te digo, a mí me lo encomendó Rolly, es un sueño. Me gusta trabajar con la gente, a mis compañeros igual. Es un proyecto que teníamos, lo pudimos poner en práctica porque Rolly nos dio el ok. Así que acá estamos y como te dije, ojalá podamos seguir porque somos un grupo de personas con una profunda vocación por hacer esto. Más allá de que hoy estamos en la Muni, esto ojalá perdure en el tiempo y lo podamos seguir haciendo desde donde nos toque. Gracias. 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 Gracias.